Que de mi vida estoy pensando, que de nada te pesca Y que no existen, ni motivo ni razón, para dudar no de un segundo Es que yo sigo lo mejor, que tomo este corazón Y que te sigo y tuyo me quedo contigo Y te quedo todo lo que tengo Hasta que nadie te debemos y los ritmos Todavía preguntas, si te quiero, tú le quieras Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Todavía preguntas, si te quiero, tú le quieras Que de mi vida, que de mi Dios, que de mi juventud, y también tiene mi corazón Que de mi paso, que de mi cuerpo, que de mi peso, y ahora de mi vida canción Y que de la vida me preguntas si me amas Y que de la vida me preguntas si me amas Y que de mi amor, que de mi amor, que de mi amor Y que de mi amor, que de mi amor, que de mi amor Si te amo todo lo que tengo Si no hay un minuto de mi vida Hasta que nadie te debemos y los ritmos Todavía que de mi amor, que de mi amor, que de mi amor, que de mi amor Y de tus ojos, que vas a llegar a tu vida, que me dejas sin salida. Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz, que te prefiero más que nadie que este mundo. Y llégame todo lo que tengo, hasta que ganes de un amor y los ritmos. Y no me digan preguntas, si te quiero, tú me quedas. Si no hay un minuto en el tiempo, no me digas que cualquier corazón en el pensamiento. Y nunca digas preguntas, si te quiero, tú me quedas. Y ahora es la forma de los muertos No hubo el mar, que te lo voy a enamorar No tengo nada, si no todo se verá No hubo el mar